¡Ya no puedo esperar ni un minuto más en este lugar! ¡Tengo que ir a ayudarlo! ¡No puedo quedarme aquí más tiempo! ¡No, madre! ¿Pues qué te has creído que sabes más que yo? ¡No me vuelvas a faltar el respeto, cabrón! ¡Ande, lárguese con su chingada madre! Tu papá tiene razón, obedécelo ¡Eres un cabrón, hijo de la chingada, Reyes! Te adverso que la próxima vez que le pongas la mano encima a mi hijo, te corto los huevos, cabrón Y ya sabes que no lo digo ignoradamente, pendejo ¡Ay, reinita! ¡Que el chamaco me faltó al respeto! ¡No seas mentiroso, Reyes! ¡Eche, viejo pendejo! Más te vale que le pidas perdón a mi hijo si no te las vas a ver conmigo, cabrón